Y es otra vez Vamos a bailar chiquititas Jeje Y con este tema saludamos al amigo Cirilo Hernández De su chiqui en la sala Y bailele Y bailamos chiquitita ¡Claro que sí! Y esto va para ti paisano Tú que te encuentras lejos de tu tierra Este es el sabor y el son de mi tierra ¡Eso! Y este saludo es para Alberto Moreno Bayán Y para el compa Matías Palma Juárez Y son chiqui en la sala Tenía que ser compa ¡Eso! Y mandamos saludos especiales Para el amigo Reggae mix Puro California compa Jeje Y así mero se baila En la región mi seca Puro sabor ¡Eso! 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 Gracias por ver el video